buenas nosotros somos ese fb y a continuación se realizará la explicación del funcionamiento del dispositivo sensor de agua junto a su contacorriente como bien se sabe este dispositivo que tenemos acá de código s h es un sensor de flujo de agua ok como podemos visualizar acá tiene la flecha indicadora de que el caudal debe de venir desde esta parte derecha y se encarga de que cuando exista la presencia de agua pues cierra este circuito el cual conforman sus cables sin embargo existe el problema de que no puede trabajar con cargas muy superiores puede trabajar con una corriente bastante baja y un voltaje de mínima ok para sopesar este problema existe este dispositivo el cual es un corta corriente que lo capacita para trabajar con cargas de hasta 1,5 hp qué quiere decir esto que una vez tengamos este dispositivo podemos conectarle acá por lo menos una bomba de agua de hasta 1,5 hp con la finalidad de que cuando exista la presencia del caudal de agua pues se active nuestra bomba así como bien podemos conectar la bomba podemos conectar otros dispositivos otras cargas con tal y no supere el consumo máximo de 1,5 hp tomando en consideración que 0,5 hp vendrían equivaldiendo a 4 amperios ok quiere decir que está capacitado para trabajar con una carga aproximada de hasta 1200 vatios más de ahí pues si es bastante complejo que funcione como podemos visualizar en el presente sistema tenemos un circuito conformado por una conexión normalmente abierta acá bien aquí tenemos una línea aquí tenemos otra línea bien 110 y 110 aquí tenemos esta unión normalmente abierta hasta esta conexión aquí tenemos la alimentación del circuito interno de nuestro dispositivo el cual puede ser 110 220 y aquí tenemos conectado los cables del sensor de flujo de agua como vamos a ver a continuación cuando existe la presencia del caudal en uno de los extremos ok este circuito de acá se cierra y me alimenta mi carga la cual tengamos conectada bien se retira el flujo de agua y se apaga automáticamente la alimentación de la carga vuelve el flujo de agua y se vuelve a encender también cabe mencionar que acá en vez de poder hacerse la conexión normalmente abierta también se puede hacer la conexión normalmente cerrada y como se mencionó al inicio del vídeo está capacitado para trabajar con cargas de 110 y de 220 eso fue todo muchas gracias